Aquí estamos los dos, la misma habitación, tratando parecer indiferentes. Tu copa rota en un rincón y la cama muerta de sed, ¿por qué me miras fijamente pero no me ves? Voy resbalando en la pared, me hago pequeña sin saber, ¿por qué te empeñas en dejar? Mi alma muda, sorda y rota, igual que todo lo que tocas, soy el blanco fácil de los tiros que lanza tu boca. Veo salir el sol, tras la ventana del hotel, mientras en nuestra habitación no para de llover. Llévame a casa ya, te dije sin pensar, y tú paraste el coche en medio de ningún lugar. Corro y mis pasos pesan más, a cada grito que me das, ¿por qué te empeñas en dejar? Mi alma muda, sorda y rota, igual que todo lo que tocas, soy el blanco fácil de los tiros que lanza tu boca. No para, igual que cuando tú me tocas, a ti no doy veneno, tope el juego y porque aún te quiero. Rota, igual que cuando tú me tocas, a ti no doy veneno, tope el juego y porque aún te quiero. No, ya no miraré hacia atrás, ahora me toca olvidar, no pienses que lloraré toda la vida, ¿por qué no? No seré más para ti, marioneta triste y gris, ¿por qué no vas a dejar mi alma muda, sorda y rota?